Solo en el mundo estoy, no hay nadie que esté ahí por mí Quisiera ser feliz, pero no, 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 es así Amigos no existen, toda la gente es falsa, camino hacia el frente e ignoro los que pasan Cuando pido un favor siempre a mí me dan la espalda, pero cuando necesitan ahí está uno Y solo en el mundo estoy, no hay nadie que esté ahí por mí Quisiera ser feliz, pero no, 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 es así La gente solo habla, habla detrás de tu espalda, según que son amigos, pero amistad no hay nada Y solo estoy Y solo estoy